42 minutos en toda la república argentina, cámbiame la música, sí, sí, cámbialo, cámbialo un poquito por favor, vamos Imaginate Qué lindo, qué lindo ruido de la naturaleza disfrutando esa imagen del cerro catedral Yo me quedaría acá, sí, me queda hasta las 10 de la mañana y nos quedamos viendo esa imagen Vamos, vamos a bajar un poco los... No, la luz no la vamos a apagar, no, 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 la íbamos a apagar, íbamos a venir con todo el kit de la ropa Ayer comentábamos, le comentamos a nuestra invitada que ayer, ayer dijimos que íbamos a hacer una clase de yoga en vivo Que íbamos a venir de... nos decían, che, ponete las calzas, me decían, no, que no vamos a poner las calzas, íbamos a hacer un papelón Pero bueno, vamos escuchando esta música de fondo, vamos a relajarnos, vamos a tratar de relajarnos un poquito Cuesta, cuesta, pero está bueno, está bueno relajarnos y ya está nuestra invitada acá en el piso Vamos a ir acomodando acá, está todo perfecto, está todo perfecto por acá, por acá, por acá Y ayer, bueno, estuvieron viendo seguro en nuestros estados, ¿sí? Que hoy vamos a conocer un poco el mundo del yoga, ¿sí? Dónde nace, cómo es, si hay diferentes... Bueno, es todo un mundo lindo que siempre nos... Siempre tenemos, como decíamos, siempre tenemos la parte deportiva, la parte cultura, la parte artista Y hoy vamos a destinar un poquito al yoga, al mundo del yoga, que es un poco todo esto Y es momento de presentar ya a nuestra invitada, y para nosotros es un placer Y le vamos a dar los muy buenos días y la bienvenida a la señorita Nancy Sepulveda Nancy, buen día, ¿cómo estás? Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Querés acercarlo bien ahí? A ver cómo estamos A ver, ahí está bien Ahí está, excelente, está hecho... ahí estamos bien ¡Buen día, ¿cómo estás? Bien, bien, buen día a todos Bueno Bien, todo bien, súper cómoda Bueno, eso... Es un montón Esa es la idea de esto, como yo le digo a los invitados Que se sientan cómodos acá, que sea una charla así de amigo, como estábamos hablando recién Hablando un poco fuera del micrófono, hablando de todo esto Bueno, Nancy, contanos, el mundo... Bueno, primero queremos, bueno, primero agradecerte por haber aceptado la invitación Diciendo, Ale, che, ¿cómo es? ¿Cómo es el tema de las cámaras? ¿Dónde tengo que...? La idea es re fácil, es re fácil Vamos a... ahí está Vamos... contanos un poco, bueno, para que te conozcan Nuevamente, como te digo, gracias por haber aceptado esta invitación La idea es que compartamos este hermoso momento armónico, llamémosle Para que te conozca la gente de Plotier ¿Quién es, Nancy? Se puede olvidar un poco tu historia, lo que quieras contar Y bueno, y cómo llegó el yoga a tu vida también, ¿no? Bien Bueno, soy nacida, criada acá en Plotier Tengo 43 años Y cómo nace el yoga Trabajaba, trabajaba en Casino Casino Magic Y bueno, empecé a tener algunos problemas de salud Como constipación, estrés, mala alimentación Y una serie de cositas Que me hicieron como replantearme El tema de, bueno, qué estaba haciendo En un montón de áreas de mi vida Y entonces empecé como A ver un montón de carteritos de yoga Me aparecían en las redes yoga Venía una amiga, alguien y me hablaba del yoga Entonces digo, ¿qué es esto del yoga? Voy a probar una clase Empecé como a conectar ahí con una curiosidad Y entonces empecé a averiguar, qué sé yo Y digo, bueno, voy a ir a probar clase a este lugar Voy a un lugar hermoso, divino Y me pasa que, claro, entro y digo Bueno, vengo a hacer una clase de yoga ¿Hace cuánto fue eso? Y esto fue hace seis años Ah, está bien Sí Y me dice, bueno, ¿qué yoga querés hacer? Y le digo, no, no sé Yo pensé que había un yoga Y entonces fue lo mejor que me pasó Ese momento Porque, claro, ahí empecé de entrada A saber que había más de una senda Y digo, bueno, voy a hacer una hoy Mañana otra y otra Y las pruebo a todas Y en esta primer clase me di cuenta Que amé Que me encantó la sensación Cómo se entiende el cuerpo Cómo... Y bueno, y de ahí empecé Y no paré más Y fui probando un lugar Fui probando otro, otro, otro Y siempre digo a mis practicantes Cada vez que me dicen Che, quiero hacer yo Ah, bueno, lo mejor que te puede pasar Es que pruebes Porque te tenés que sentir cómodo Con el lugar Con el guía Con los compañeros Con el ambiente El sonido Todo Y así fui yo Probando, probando Hasta que Llego en unos lugares Me quedaba más tiempo Que en otros Hasta que llego justo A una escuela Y ahí un profe Me dice Mirá, empieza un profesorado No te gustaría Y yo no Que no sé Que no sé Que no sé Y me dice Dale, dale, dale Y es dale, dale Es como mi profe de gimnasio Y que me dice Dale, dale Cuando no doy más Dale, dale Entonces dije Bueno, sí, pruebo Y sí, me encantó A los seis meses De estar haciendo profesorado Dije Yo me voy a dedicar a esto Y esto es lo que quiero Y entonces ahí Sumé con muchísima más energía Y power Y me dediqué Cien por cien a eso Fui renunciando Al otro trabajo Y cuando el día Que renuncio Que mando el telegrama Que renunciando A donde trabajaba Dependiente Ese día Cruzando la ruta Me llega un mensajito Como Hola Nancy Terminaste Ser profesorado Para dar clases Antes de O sea, en el camino En el camino O sea, estaba renunciando Así llorando ¿No? Como ¿Y ahora qué voy a hacer? Tomé esta decisión Y era saltar Si no tenía nada planeado Pero a la misma vez Tenía esas cosas Esas fuerzas Que se mueven Dentro de uno Que te animan A tomar una decisión Sin saber Qué iba a pasar O sea, esas cositas Sin saber Si hay red Llamémosle Si hay red del otro lado Y si hay una red Ahí tengo como un respaldo Y bueno Y jugársela también Y jugársela ¿Viste? Y obviamente En esto de uno Más menos quiere controlar Más menos una situación Tenía ahí como Un ahorro Una espalda económica Por decir Bueno Tengo tres meses Para seguir con mi calidad de vida En caso que no surja algo Y bueno Y esa misma tarde Ahí no hacía nada Media hora Que había renunciado Menos Quince minutos Me llegó un mensajito Y bueno Y ahí empecé Dando clases En un lugar Esa persona Se mudaba Al mes Así que terminé Quedándome yo En ese espacio Era para vos Tal cual O sea Se me dio de manera Muy mágica Sin buscarlo Sin buscarlo Y así fui Y ahí empecé Me empezó a llegar Practicantes Practicantes que al día de hoy Están Que bueno Fieles Fieles practicantes Ah los amo demasiado ¿Viste? Porque Porque sin ellos Yo no podría ser La profe de yoga Digamos Así que Y hoy bueno Estoy justo transitando Una mudanza Que fue en abril Mayo Y hoy estoy en dos lugares Y esto que te contaba Que con La gracia Que ellos me siguen Como apañando Apoyando No es nunca Un volver a empezar Es moverse Nada más Nancy Nombraste Diferentes sendas Se le llaman Son como ramas Dentro de yoga ¿Cuántas sendas Se le llama así? ¿Cuántas sendas hay Dentro de yoga? Uy Acá es Acá empieza Me imagino Acá empieza Hasta las doce Hasta las doce Me doy Acá es donde No se termina Mirá Es así Contanos Tenemos Contanos Queremos conocer Vamos Como voy a Volver a esos Seis años De filosofía A ver si me acuerdo Más o menos Hace de cuenta Que está la cámara Prendida Ahí en el TikTok Y está la gente Ahí adelante Y decir Yo les voy a contar La senda Así Contanos un poco Bueno Sería así Más o menos O sea Es como que hay Unas grandes sendas Que vendrían a ser Cuatro Cinco En donde Por ejemplo Donde empieza el todo ¿No? Entonces estaría En una estaría Lo que es En las posturas Y todo eso Que es el jata Donde nacen Que son Ochenta y cuatro mil Posturas De las cuales Ochenta y cuatro Tal vez O cien Son las más importantes Son las más conocidas Y entonces empezamos Con esa gran senda jata Después viene el bhakti Que es la devoción Que es esto Donde yo Conecto Con una deidad Con un dios O con Esta energía divina Por así llamarlo ¿No? Y de pronto Me puedo abrir El corazón Desde ese lugar Después está el raja Está Y acá empiezo Con mi memoria Está el raja Y cuál más estaba Está el karma yoga Que el karma yoga Es como tener En los hábitos ¿No? Está como en esta Filosofía de vida De pronto De decir Por ejemplo A IMSA Empezando con ella Que es la no violencia Y La no violencia Desde un lugar Dice No dañarás A ningún ser Sintiente Ni siquiera En pensamientos O sea Es un montón Y bueno Y entonces Eso es como Conecto con Mi En mi calidad de vida En no dañar Y en ser una persona Con valores Y cómo moverme En la sociedad También con eso ¿No? Es uno y el otro Eso es karma yoga Y después Volviendo al raja Y volviendo Al otro Que no me puedo acordar ¿Cómo se llamaba? Y eso tiene que ver Más con la filosofía Y con la Meditación En esos dos Así que bueno Volviendo Dentro de esas Grandes cinco sendas Después Lo que nosotros Conocemos hoy Tal vez Como Ashtanga Kundalini Inshenga Prashan Y bueno Y varias otras Que pueden surgir Con sus nombres Sánscrito No con sus nombres Occidentales Como vital Terapéutico Y cosas así Esas todas Nacen del Jata Es como Hay un gran mapa De posturas Entonces viene Un maestro Por ejemplo Krishnamacharya Y dice Bueno yo De este gran mapa De postura Voy a tomar Esta, esta, esta Y voy a armar Una serie Después viene Sivananda Y dice Bueno este gran mapa De postura Voy a tomar Esta, esta, esta Voy a armar Una serie Y la voy a llamar Así El otro La llama Ashtanga Otro la podes Llamar Kundalini Y yo Y vaya Tiene varios Cría Para el sistema Immunológico Para lo que busques Para armonizar Chakra Para esto Aquello Tiene arriba De cien Y también Van como Tomando Y Y le van poniendo Nombres Es como si yo Mañana Dijera Bueno este gran mapa De postura Tomo esta, esta, esta Y esta Armo una serie Donde voy a En cada clase Voy a trabajar Siempre con esta misma serie Con esta misma postura Le pongo un nombre Y ya sale La senda Eso después Hace conocido Con el tiempo Y ya quedé Con una serie Con una senda O sea Básicamente Viene así Digamos Y hay una Es como No sé si se entendió A lo que voy Yo me voy En la rutina O sea No siempre se repite La misma rutina Vos llegás hoy Por ejemplo Dentro de un rato Vos ya tenés Tu clase Y decís Bueno A ver De todo esto Voy a armar Es como A ver Es como tomar A ver Quiero mostrar acá Sí No sé Vamos Un ejemplo A ver Para que se vea La señal en las manos Vas como Tenés un mostrario Sí De actividades Y vas tomando Hoy la clase Va a ser Un poquito De esto Un poquito De esto Me imagino así Cuando te escuchaba Sí Así me muevo yo Es tú Así me muevo Así lo hago yo Así lo hago yo Y te ha resultado Te gusta Te sentís cómodo Y tus practicantes Le gustan Saben Saben que tomás Un poco El que conoce Un poco de yoga Porque seguro Deben ir practicantes Que han tomado clases En otro lado Y diciendo Che Está buenísimo Lo que hace Porque yo iba No sé si te ha pasado Claro Llego a otro lado Y siempre era Esto Pero está buenísimo Esta combinación Esa evolución Como el feedback Con tus practicantes También Esa experiencia Diciendo Listo Es este el camino Porque está bueno Diciendo Es este el camino Vamos Por este lado ¿No? Claro Sí A mí me parece Súper mágico Y creativo Y que sea así Obviamente Vos vas a ser Un profesorado Un instructorado Y te enseñan Una serie Ejemplo Ashtanga Ejemplo Sivananda En donde vos tendrías Que respetar Esa serie ¿No? Yo tal vez estuve Como un año Respetando La serie Hacía baja tabla Por ejemplo Esa imagen Por ejemplo Esa imagen ¿Qué es una postura? Es una Y esa es una paloma Esa es Ecapada Raja Kapotasana Ah No lo voy a repetir De vuelta Porque Sí Es una postura Bellísima Para trabajar Eso por ejemplo Y liberar caderas Glúteos Nervios ciáticos Algo así Y esa es malasana Es postura de rana Y bueno Como te entrelazas También se la Puedes llamar guirnalda Mira vos A ver La próxima A ver otra Es hermosa Esa postura La amo Es tu preferida A ver Bueno y hacer esa Mi preferida Creo que son Las invertidas Esa se llama De los Ocho apoyos Esa está buenísima También requiere Mucha fuerza De brazos Abdomen A ver en esa Algo así Y ahí estoy como En una variante En basitazana Con movilidad De hombros Apertura Es tu mundo Amo Se te nota la pasión De recién hablamos Amo demasiado Sí Amo demasiado Y a mí por ahí Esto de romper O sea el hecho Es de En pandemia Me di cuenta Que tenía que armar Una clase De 40 minutos Cuando estaba Dando una De 1 y cuarto Y ahí fue cuando decís Listo O sea voy a tener Que romper esta serie Que venía respetando Un montón Porque necesito Meterla en 40 minutos Y cómo hago Y ahí me di cuenta De claro Que tenía un montón De información Y conocimiento De otros instructorados Y otros seminarios Que había hecho Y que podía jugar Y ahí también Esto Me encanta Porque lo que Abre la posibilidad De que vos tenés Conocés muchísimo Muchísimas posturas Y series Y sendas Es que después Te llega un practicante Diciéndote Chenan Hoy me re duele La cintura O esto O aquello Y vos armás En base A todas las posturas Que conocés Armás una clase Entonces todas las clases Son siempre distintas Porque el grupo Siempre distinto Y va cambiando E incluso yo A mí también Me pasan cosas En base A cómo me estoy sintiendo Emocional Energéticamente Mentalmente O incluso El clima Ya tuve que dar clases Hacía Chicos Corramos Corramos Porque hay que generar calor Entonces Y una clase de verano Es todo lo contrario Vos estás ahí En un gym Lo vas distribuyendo La energía También Porque no es lo mismo O sea Las temperaturas Son diferentes También Claro Entonces Todo el tiempo Vas como jugando Y Y es como Todos los días Dar una clase nueva O un Todos los días Yo creo que Si hiciera Todos los días Lo mismo Ya me hubiese Aburrido un poco Decir Bueno Siempre lo mismo Después me quejo Cuando digo esto Siempre lo mismo Y la vida Me pone una situación Así de cambio Y es como Para qué me estaba quejando Algo rarísimo Sí Que ustedes están viendo Que ella está tomando agua En este momento Si le vamos a preguntar Ahora escupe todo el agua Diciendo algo No me pregunté Se complicaba Se complicaba todo Se complicaba todo ¿Por qué Nancy Sepúlveda Toma agua A temperatura ¿Qué tiene? ¿De dónde viene De tomar esa agua? Recién cuando corriendo Che Tomás agua tibia ¿Qué tiene? Che Pero agua tibia No Tiene un porqué ¿Querés compartirlo? Después Nos corriendo O lo dejamos para después No Está dentro Todo de lo mismo Un poco Lo que hablábamos De Karma Yoga Tiene que ver con esto No En la filosofía De cómo me alimento Me nutro Y qué incorporo En mi cuerpo Y si tomo agua tibia Incluso en verano No tomo agua fría No tomo agua helada No le pongo nunca El hielito ¿Es agua natural? ¿Tiene algo? Y esto No Y es agua natural Si en este caso Si Algunas veces Me gusta también Ponerle Algunas florcitas De caléndula Mucho caléndula Creo que es Re beneficiosa Para el estómago Para cuando estás preocupado Para Cuando te sentís hinchados Está buenísima La caléndula Y hay un montón De florcitas más Que también están geniales Como la rosa Manzanilla Y demás ¿No? Y el tema del agua tibia Viene por Medicina china Que hice una vez Que no terminé Que de ahí Que nunca rendí el examen Y ellos ahí Hablaban ¿Viste? Del agua tibia Del no consumir El agua helada Y de cómo es beneficioso Para el cuerpo Para todo lo que es La energía El chi Y demás Hacés mucha información Así como para Contarte No tengo Pero viene de ahí Y empecé a tomar agua tibia Y la verdad Que me sentí muchísimo mejor Que tomando agua fresca Y tibia Es que la meto En la pava O sea Realmente Le doy una temperatura Y la tomo En la botellita ¿Tomas mucha agua Durante el día? Tomo muchísima agua Durante el día Tomo muchísima agua Incluso con esta botellita Voy a todos lados El sábado estaba En una meditación Se me había terminado El agua Y me puse un saquito De té Y me tomé un té O sea Era para todos La botellita De vidrio Y sí Para todos lados Y tomo mucha agua Y me gusta el agua Tuve que aprender A tomar agua ¿Viste? El típico Que te dicen Yo no tomo agua Bueno, yo era igual Y tuve que aprender A tomar agua Se recomienda Entonces Totalmente Y es un hábito Como todo Uno por ahí Después lo incorporás Y es un hábito Y salís de tu casa Y te olvidaste Capaz te olvidaste El celular Pero el agua No te lo podés olvidar No, no Y siempre hay una botellita Y no me toquen la botella Porque se arma la catón Claro Cuidado con mi botellita Sí, sí No me olvido Y siempre en el auto Cualquier cosa Tengo una botellita Además O sea Es tal cual Me puedo olvidar Tal vez un teléfono Pero no me olvido La botellita Nancy Cualquier persona Puede A ver Seguro con diferentes Experiencias Con todo Porque hay diferentes Practicantes Diferentes Diferentes Seminarios Seguros Que has concurrido ¿Cualquier persona Puede Practicar yoga? Cualquier persona Puede practicar yoga Cualquier creencia Cualquier edad No hay límite de edad Cualquier persona Por esto que te estaba contando ¿No? Que hay Un montón de cosas Un montón de postura Para hacer Obviamente Hay cuerpos Más preparados Para entrar a una postura Tal vez como Los que estamos Maldiendo Sí Vos haces La parte de esto Es una apertura De cadera Que recontra Necesitas Las mujeres Estamos mucho Más ¿Cómo sería la palabra? Tenemos como Mucho más Facilidad En apertura de cadera Que tal vez Tu nombre Bueno, lo veo ahora Hablando un poco de yoga Diciendo Dale, no la nombré Pero bueno, lo nombro Porque lo veo Cuando estoy con mi nene Vemos No sé hace cuánto Practica yoga En nada Por ejemplo Veo las posturas Por ejemplo Con Neumann En 8 escalones ¿De cuánto está? De 8 o 9 No, ya No sé si nació Y hace unas posturas de yoga Con una panzota Porque está de 8 meses 9 meses Y tienen que adivinar Los participantes Tienen que adivinar El nombre Por eso Fue un poco El nombre de las posturas Y ellos tienen que adivinar ¿Cómo se llama esa postura? No sé Está La Paloma O está El Guerrero No sé qué nombre Claro, sí Hay 20 mil Sí, un montón Sí, me ha nombrado Ese programa Nunca lo vi No tengo tele Esa es algo de pandemia Que dije Chao esto Esto no me estaría Estar subiendo Uno de los pocos canales Que vemos Uno de los pocos programas Pues está bueno Aprendemos un montón Pero un montón Porque aprendes El nombre de un montón Qué sé yo De diferentes Pero un montón de cosas Y A quién A ver La pregunta Bueno Recién dijimos A quién O sea El tema de las edades Y todo eso A quién no recomendás O Que no A ver Que no usen el yoga Para tal cosa O sea Che, ¿sabés que ando con este? Andás a hacer yoga No, no Yo Le pregunto Cada vez que viene un practicante ¿Cuál es la típica pregunta? O diciendo Bueno Vamos Le consultás Lo interrogás O sea Con el buen sentido Que por qué venís Dónde vas ¿Qué buscás con esto? ¿Has tenido experiencia en esto? Decís Bueno, Ale Pasá Y este es el mundo O lo vas conociendo Clase a clase Lo vas No quiero decir la palabra A ver Lo voy a decir Yo es como Tenés como Decilo Que lo diga Ustedes o sea Que se dedican a esto Tienen un poquito O sea Tienen como un sexto sentido Las mujeres también Tienen un poquito De brujitas Vendría así Diciendo Esta persona vino Por tal cosa Y no le voy a preguntar Pero yo lo sé Y sé cómo guiarlo ¿Cómo lo vas viendo? No vamos a nombrar Claro No, no Sin nombre Ni ¿Sos de preguntarle O lo vas viendo El día a día Y lo vas conociendo Que fluya Esa relación Con el practicante? Mirá Un montón De todo lo que dijiste Sí A todo lo que dijiste Sí pregunto O sea Generalmente es Hola Estoy en formación Y tal vez Por Whatsapp Digamos Quedamos en Bueno Estos son los horarios Si venís Te voy a hacer Una serie de preguntas Y hasta ahí queda Cuando la persona viene Ahí sí Lo primero que pregunto Es bueno ¿Hay alguna operación En articulaciones? Sí, sí, sí ¿Cómo está tu canal vertebral? ¿Hay alguna hernia? Lamentablemente Hoy Está como Muy normalizado El tema De las hernias Lumbares Por ejemplo Y me he dado cuenta Que tal vez El tema Del dolor Es Depende del cuerpo Depende de la persona Es indistinto Si me dicen Si me dicen Tengo una hernia cervical Y ahí es como Me pongo Super en alerta Como Cuidar Pero si hago Todo ese tipo De preguntas También pregunto A solas Tal vez en un momento Sin que esté el grupo Porque esas son preguntas Que hago Dentro del grupo Bueno ¿Cómo te sentiste En la clase? ¿Cómo repercutió En tu cuerpo? ¿Por qué estabas buscando Hacer yoga? Era más o menos Lo que estabas buscando Y ahí ya entro Digamos En una charla Por ahí más De si yo era Esto, esto Generalmente Se sueltan ¿No? Exacto Se sienten cómplices Diciendo Che Me está preguntando Porque quiere acompañarme En este Porque es todo un proceso Es todo un proceso No es como ir al gimnasio El gimnasio va Te descolgá La energía va Pero esto tiene Toda una colección También Aparte no es lo mismo Estar conectado Es tu momento ¿Cuánto tiempo lleva Una clase de yoga normal? Y yo Hacemos una hora Está bien Es un montón Es un montón Sí, es un montón O sea Es como Hay una Una última parte El final de relajación Donde estamos En el piso Como que Y después de esa Después te moviste Liberaste Descargaste Conectaste Y qué sé yo Después viene esa Partecita última De preguntar Che ¿Y cómo te sentiste? ¿Qué es la parte O la pregunta ahí? ¿Te pudiste relajar? O sea A mí me dicen Sí, me pude relajar Y dije Bueno, listo El trabajo está bien hecho Logrado Lo logré Logrado Entonces eso Y de pronto Esto de que hablábamos Si es para todo el mundo Porque acá tal vez van a salir Y decían Ah, ¿qué dijo? Esto, ¿no? O sea ¿Qué es el yoga? O sea ¿Para qué hago tantas posturas? Y en realidad Lo que siempre digo Nosotros hacemos 20.000 posturas 20.000 entre comillas Sí, sí, sí Para poder estar en un loto Como estoy sentada yo ahora Y estar cómodos Y no porque El primer sutra Es Atayoga Anunas ¿Cuánto tiempo podés estar sentada Así como estás cruzada Ahora? Y cómoda Tal vez puedo estar 40 minutos Una hora Después ya empiezo Como a mover un poco Las piernas Te cuidas mucho Con el tema de las comidas Va acompañando un poco O sea Porque le preguntan ¿No es lo mismo Una persona que venga a hacer yoga Que está sentada No sé En trabajo administrativo La cabeza Las presiones Son diferentes Al Al que viene Y ya está preparado Tanto físicamente Y mentalmente Son Son otros tiempos Otro proceso De adaptación ¿No es lo mismo? A ver No sé si Sí, sí Si Si Con la pregunta O sea De un gimnasta Que viene Repreparado Con la cabeza Viene aireada De otra manera A una persona Está sentada Todo el día Cambian Las diferentes ¿Cómo son los procesos? ¿Cómo lo...? Y es muy Es muy particular ¿Viste? Cada cuerpo Es un mundo Cada mente Es un mundo Es muy particular Eso ¿Viste? E incluso A todos nos pasa De tal vez Estar Porque una clase Tal vez De yoga O tal vez De cualquier práctica Incluso estoy acá Con un bajo ¿Te gusta el bajo? Tocando algún instrumento O sea Me encanta Me encantan los instrumentos No Tengo ahí una guitarra Divina Que no la sé tocar O sea La toco Pero no estaría Haciendo una música Yo toco Pero Que me encanta Me encanta Y creo O sea Y nada Y me fascina Eso O sea Todo lo que sea Contemplación Eso Es estar haciendo yoga Y tal vez Nosotros creemos Que hacer yoga Es hacer toda Esa maniobra Esa hermosa Rara Esa loca Esa chica Que está ahí Y Y hacer yoga Es contemplar El momento presente El que nosotros Aquí Y aquí vamos A esa pregunta importante Todo el mundo Puede hacer yoga El que nosotros Estemos acá Nosotros dos Charlando Y estemos en presente Y estemos activos Y no estemos pensando En Si dejé de enchufar La plancha O que estará Estamos acá Estamos acá Y el estar acá Es estar haciendo yoga El estar con un instrumento El que está ahí Con Las mancuernas Las pesitas El estar en un momento presente El que sale a correr El que está sentado en el río Contemplando Hace yoga Está haciendo yoga Entonces En base a esa Información Todo el mundo Puede hacer yoga De pronto Después Dependiendo del cuerpo Dependiendo de las limitaciones Bueno A qué postura Vamos a ir a hacer ¿No? Obviamente En una primera clase Invertí esa postura No se la hago Evalúo En la primera clase De una persona En el saludo al sol Me doy cuenta Hasta dónde puede ir Esa persona En la clase Ahí ya puedo leer Un montón El cuerpo Y eso me parece Increíble ¿Cuántas clases semanales Se recomienda Como para arrancar? Alguien que no hizo yoga Nunca Nunca Decir Che arrancá con No ¿Cuántas? Por ejemplo Una persona normal O sea un practicante normal Hoy cuánto está Alguien que ya tiene En el caso de tus practicantes ¿Cuántas clases por semana? Y en realidad Viste que hay algo Medio sociocultural De que todas prácticas Se hacen Dos veces por semana Tres a los sumos Si te encanta O fanática como Nancy Que hace todo Yo hago todos los días Yo hago todos los días Todo el día Puede estar Pero porque me encanta Me encanta Y tal vez Hacer por ejemplo Ayer estuve en casa Haciendo yoga Y no es que me ponga A hacer los saludos Al saludo al control Sino tal vez decir Bueno a ver Estoy sintiendo Medio raros mis isquios Entonces voy a hacer 6, 7 posturas Donde sé que voy a estirar Y voy a conectar Con esa parte Y cosas así Voy como trabajando O los saltos Trabajé después En la tarde En un entre Pero bueno Eso es Nada Me encanta Me encanta Me encanta Y le pongo tal vez Nombres como isquio Para sentarme En el mat Aparte Es inevitable Ver el mat Y no querer sentarme Claro Es inevitable Aparte O sea Entrar a Instagram Y todo lo que me llega Es yoga No me llega otra información Bueno ahora Viste que nos escuchan Que nos escuchan Todos nos escuchan En teléfono Ahora va a aparecer Yoga Ah totalmente Si decís mat Y ahí ya debo estar apareciendo Un montón de que me quieren vender Todos los mat Me compré un mat nuevo ahora Está bueno Mandame una foto Después me tiene que llegar Estoy como ahí Como ¿Qué tiene ese mat? ¿Qué tiene de especial? No De especial no tiene nada Tiene Queremos la foto Quiero que me llegue Nada más ¿Lo buscaste? ¿O te apareció? Ah sí No Destrozo Los que tengo Los destrozo en casa Y entonces De esas botellas Por ejemplo De esas botellas ¿Cuántas botellas hay? Y esta estaría siendo La última Que me estaría quedando Es increíble También Se te pueden caer 20.000 veces Y no se te rompe Y un día Se te rompió Pero Pero bueno No tengo tantas botellitas De agua De vidrio Como de mat Qué bueno Bueno Nancy La verdad que bueno No quiero robarte Mucho más tiempo Porque la idea es que Continúe con su agenda Con su agenda Diaria Y la verdad que Un placer Me gustaría Desde ya Ya sabe dónde estamos Así que bueno Cuando quiera Cuando quiera Un día van a decir Che queremos relajarnos ¿Sí? Queremos relajarnos Vení Charlamos Tranquilos Y vamos Vamos viendo Todo este mundo Puede ser todo un mundo Que como te digo Yo sé que querés Seguir hablando Porque da para Seguir hablando Y siguiendo compartiendo Esto no va a ser La última vez Que nos va a visitar acá Para nosotros Nuevamente agradecerte Por tu tiempo Venía a compartir Toda esta experiencia Y todo el mundo Lo que es El mundo El yoga También Y ahora Lo que vamos a hacer Antes Vas a cerrar Vos vas a cerrar La nota Pero quería aparecer En cámara Para agradecerte Y adelante tuyo ¿Sí? Vamos a poner La cámara directamente Ahí Vas a aparecer así Como ves la cámara De la izquierda Y en la cámara Que tenés Adelante tuyo Ahí Quiero que dejes Cuando yo te diga Listo Ahí vas a dejar un mensaje De lo que vos quieras ¿Sí? A quien te esté escuchando O sea Se dé cuenta Que le estás O que le estás hablando A Nancy O que le estás hablando A quien está Del otro lado El mensaje Como decían Hoy me desperté Hoy fui al programa Y quiero dejar Un mensaje Tomate tu tiempo Estamos hasta las 10 nomás Así que No, sí, sí A partir de una clase Y yo Pero tomate tu tiempo Un mensaje Y bueno Nuevamente agradecer Gracias por la buena vibra Que contagias ¿Sí? Que recién Nos conocemos hace poquito O sea No nos conocemos nada Pero la verdad Que se ve la energía La buena La buena sinercia Que tenés Y la verdad Que agradecer Por tu tiempo también Ah, bueno Muchas gracias Así bueno Ahí al frente Están tu A quien quieras Yo me desconecto Vas a cerrar Vas a cerrar la nota Vos Vas a estar en cámara Ahí adelante Está tu cámara Y el mensaje Que usted quiera dejar Todo suyo Y que tengas Un excelente día Ay, gracias Igualmente Y qué mensaje Podría dar Creo que Que se puedan tomar Si pudiéramos Todos tomarnos Unas respiraciones Unos Cinco minutitos Al día Tres minutitos Al día Ya es un montón De conectar Con uno mismo ¿No? Decir Bueno A ver Cómo estoy respirando Cómo me estoy sintiendo Porque nada De meditación De meditación De filosofía Él me dijo Algo último Que fue Una mente ordenada De un mundo exterior Ordenado Y me pareció Y me pareció Como Un montón Así que Y con tres respiraciones Puedo ordenar mi mente Que espero que les sirva Gracias Gracias